Lo que te trae, Ramon, que es lo que te trae, que es lo que te trae al final, lo que era la televisión, que es lo que tenia O un coche en de rally, una mochila en torrada, y el 4x4, como un borro costero, como un borro costero De loco tío, para volar, claro, pero como lo del espector Gashi, con dos puños, a donde esta eso, con dos puños, que cojones, para pelear con ti En el amunación, en el amunación, esperate que ya me he salido, te meto otra vez en el online tío, ya no he visto eso chiquillo Hay que ir metiéndonos online Están tan dados por lo menos Pero tenia que tener un nivel 50 para comprarlo ¿Nivel 50? Vale, dale Yo superado, yo superado ese nivel 50 Tiene que estar eso ahí, por el coche Yo tengo 100 Puedes comprarte todo Yo voy para... Para el 42 Por el coche no te puede comprar borro costero ese, tío Pero los coches si, cojones Te puedes subir en la azotea Los coches si, Petri Pero, pero que es una mochila Pero no es como de gorrosa, te digo, es como un puño ahí ¿Una mochila? Como un manilla de moto Ah, una manilla de moto Como un paracaibo Y otra cosa es como un manillaje Y es como dos puños, un borro costero pero con dos puños Yo para mi no me sale, tío Vale, vale, vale En Ammunatio, en cojones, donde está lo de la gasolina Al final voy a tener lo que reiniciar todo Dar paso, voy a hacer miedo a unir golpe, tío Y lo colaré otra vez, tío Si, porque yo lo estoy viendo, tío Que ahí va la... A mi es que no sale, tío ¿Te está cargando online a ti, Petri? A ver, Petri, ¿a ti te sale? Espérate, yo es que estoy cargando otra vez online Ah, vale, vale, vale Que es que le salen a estos dos Petri Y a mi no le sale, tío Pero, para que te salga, no es para que le pasas No es, dime Para que le salga, tienes que coger Apagar la Play Y quitarle el cable de atrás, del internet De la Play Y después lo conecta todo Vale, vale, vale Claro, no, reiniciéndonos Porque el internet, yo no sé El modem creo que era como Como un copy o algo de eso Ahí más o menos, claro Ya sé que... Vale, 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 vale Yo es que... Yo te he dicho Es que yo te he dicho reiniciar, pero no sabía que era eso, tío ¿Que tiene que quitar el cable del internet de la consola? Claro, tío, jiji, jiji Claro, porque no te detecta Como que te lo detecta otra vez eso, todo tuyo Escuchame Petri, picha Que no es... apagando la Play Sino es quitando el cable Y cuando la enciende, a la vez que la encienda Te quita el cable Como que... como que no está de nuevo Digamos, eso se RCP Vale, 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 vale Es que no, no te detecta Todo eso sí, en fin Y yo, pues... Gaitano, Gaitano, un momentito Picha, yo creo que es mejor antes del golpe Bueno, venga va, voy a hacerlo yo también Gaitano, cojones Entonces, entonces que hay que hacer... Apagarla Entonces, le doy... Escucha el Garmin Primero yo, primero yo A ver, dícamela a mi primero, luego la habrá A ver... Que tengo que hacer... Apagarla, y una vez que la apague... Le quita, le quita el cable Y cuando le quita el cable, a enciende Y ya... y después lo pone ya En una vez incendiada, le pone el cable Tío, tío, la moto, loco Tengo un moco Vale... Venga, esperamos, eh, momentito ¿No, Garmin? Venga, a pasarlo a los balones, al liderarse Venga, del tirón Aquí estamos, Garmin y yo ¿Tonteras tú, Petri? Antes me tengo que salir de... Y yo... Del juego, ¿no? No te salga ya No te salga ya Uy, yo, yo no me hago que yo lo siento Que no puedo ruirme, tío ¿Qué va eso, tío? Se ve, tío Ahora dile... ¿Y yo te ha salido? Y yo para mí me ha salido A ver, ya, por lo que te va a flipar El Petri, como vea los vídeos No juega más con nosotros en tío Y yo se va al pobre gano Y yo le hago aquí Y yo le hago aquí Y digo, uy, que estoy chuludando Lo siento Lo siento Lo siento por tercera vez, tío Claro, me estás riendo, gano Lo siento por tercera vez, tío De verdad, b... Bueno, pues nada Gargitán, un cerro Semitonaito Y el Garmin Yo primero, yo primero Nos hemos quedado con el Petri Viché otra vez Petri y yo Es la tercera vez, tío Yo no sé si he subido ya y todo Esta tercera vez, tío Pues ya te va a creer que es cachondeo, tío Pero esto es parte del GTA, picha Ya lo harás tú también, ¿no? GTA, picha El mismo nombre dicen GTA Ahí está, picha GTA Grandes autos Señores Ganar semitonaito Yo creo que a mí me dedica a trolear En vez de las carreras, tío Yo creo que... Jojiqui este más Sí, yo creo que me río más a tío Venga, invito billo Para que cuando eso se meta eso Te invito a hacer el tirón Que ahora lo vamos a rolear Al ver... Me han envió un mensaje Me han envió un mensaje Le vamos a rolear otra vez A ver, lees mensaje Lees mensaje ¿Me ha envió un mensaje? Lees hijo Dile, ¿que ya me has salido? Bueno, bueno, bueno ¿no?